En el murmullo de la ciudad, yo me pierdo Ruido que viene, ruido que va y vuelve En el murmullo oigo decir tu nombre Nombre que va dentro de mí por siempre Quiero gritar, quiero llamar donde tú estás Dime por qué ya tú no estás cerca de mí Vuelvo a sentir mi soledad mucho más triste Cuando al mirar que tú no estás cerca de mí Vuelve a morir un día más sin verte Pero al llegar la oscuridad vuelvo a implorar ¿Dónde estará y quién está ahora a su lado? Yo ya no sé si me recuerda o me ha olvidado Yo solo sé que donde voy nunca lo olvido Y en mi destino lleno de sombras miro sus ojos Vuela pensamiento mío Vuela hacia donde ya esté Dile que nunca me olvide Que nunca en la vida yo la olvidaré Dile que nunca me olvide Que nunca en la vida yo la olvidaré Yo la olvidaré Yo la olvidaré Yo la olvidaré Yo la olvidaré